Señoras y señores, Gabriela Pamiño Ñefez aquí en The Tomate La Noche, que está embarazada de trillizo. ¿Trillizo? No. De trillizo. Uno aquí y uno en cada pompe. ¡Sumare! Tomacito, mi amor. Gracias por estar aquí. Una sola nena, una sola nena, una sola nena. Bueno, déjame decirte que me encanta que te hayas tomado la noche. Gracias, flaca. Tú sabes que yo, que pégase más. Es que no puede porque está embarazada de trillizo y tiene que estar delicadita. Así me dijeron y mira cómo te miras. Le decía a Emilio, pégate más, pégate más. Ahí está. Se lo pegó. Hoy está. Deportista y empresaria y presentadora de televisión. Empezaste a los cuantos años, a los cuantos años empezaste tú este gusto por ser así deportista. ¿Qué deporte practicabas? Mira, de todo. Pero luego me profesionalicé en el voleibol. O sea, a mi mamá siempre le gustó que nosotros todos, mis hermanos, hagamos deportes. Estuve en natación, en patinaje, en gimnasio olímpica, en básquet, en fútbol, en atletismo. O sea, la verdad hice todo. Pero ya después me incliné por el voleibol. Me encantó. Esa fue una etapa realmente maravillosa en mi vida. Estuve en la selección primero del colegio. Después ya cuando, bueno, le metí todo. Soy así como muy entregada a lo que hago. Luego de eso me eligieron en la selección de Guayas. Estuve representando a la provincia. Claro, yo fui la selección de la provincia del Guayas. Y después estuve en la selección de Ecuador también. Tuve ese gran privilegio. Yo ya viví una vida de deportista, digamos, de élite. Y bueno, es una vida bastante difícil, pero que a mí me encantó. Disciplina. ¿Cierto que eras machona de chiquita? ¿Te gustaban los deportes de hombre? ¿Sabes que sí? ¿Jugabas fútbol, jugabas todo? Mira, más que eso, jugaba con mis hermanos. ¿Voleibol? En la calle, jugaba policías y ladrones. Me encantaba la correteadera. No te empates. Serio, serio. ¿De verdad? O sea, totalmente diferente a mi hermana. Bueno, ustedes la tuvieron aquí hace un tiempo. Mi hermana era baletista, bueno, se pintaba las uñas, se maquillaba. Y yo siempre andaba sudada, correteando. O sea, éramos completamente opuestas. Así que ya después todo esto de la televisión, las fotos, fue como que mi destape. Porque realmente nunca se hubiera, nadie imaginado que yo iba a estar en esto. Porque para nada. ¿Pero qué? Por tu cuerpo, por tu belleza, entraste al modelaje. Tu primer, entraste a la televisión a los 17 años. A los 17 años. Antes de eso, a los 16, estuve haciendo cosas de modelaje. Y ahí fue que salió esta oportunidad. Y hiciste su programa en Ecoavisa de deporte. Claro, ahí empecé. Hice un casting. Estaba la flaca Guerrero en el mismo casting. Bueno, la flaca ya estaba antes en una novela, en Sin Límites. Había estado ya ahí en Ecoavisa. La flaca, otras chicas más. Y bueno, nos eligieron a las dos en este casting. Reportera de deportes. En ese momento, bueno, imagínate, no tenía para nada experiencia en televisión. Me tocó de cero, aprender de cero, aprender en campo. Me mandaban con un micrófono, con una cámara, hacer reportajes de Barcelona, de Melec. ¿Tenía idea? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué bestia? No, lo que pasa es que toda la vida me encantó el fútbol. Siempre me gustó. Siempre estuve mirando tonticieros deportivos. Siempre estuve en las canchas. ¿Barcelonista o melecista? Eso es una pregunta complicada. Sabes que no soy de ninguno. Nadie me cree. Nadie me cree. No. Ahí está Gabrielita, mire, cuerpazo, maestra, maestra, ese cuerpazo. Eso fue hace poco, justo un poco antes de quedar embarazada, antes de dar a luz, antes de quedar embarazada, perdón. Sí, en Vamos con todo estaba allí. Bueno, ya imagínate, fue ahora, en esta época. Pero antes era más flaca, o sea, cuando entré a los 17, 18, 19, 20, mis mejores épocas de cuerpo, más flaquita. No, pero estás muy bien, excelente. Ahí se ve que también estás embarazada. Ahí todavía no, todavía no. Ahí está. No, se ve nada más que estás embarazada. Y ahí estás aplastando a los niños. Que ahí se me ve panza. Sí. Estás contra la arena, lo estás aplastando a los niños. Ay, no seas así. Qué lindo. Bueno. ¿Has tenido una vida difícil o una vida fácil? Sabes que yo creo que difícil en muchas partes, pero llena de satisfacciones. Llena de satisfacciones. O sea, con muchas satisfacciones. Muchas bendiciones. Superado muchos obstáculos, ha superado muchos obstáculos, ¿verdad? Sabes que sí, sí me ha tocado duro en algunas partes. Yo creo que mucho se debe a mi forma de ser. Siempre he sido una mujer muy emprendedora, muy independiente. Nunca he permitido que nadie, ni en la parte, digamos, sentimental, ni tampoco en lo laboral y en nada, que nadie me pisotee, que nadie pretenda como que minimizarme. Entonces, como que siempre he querido sacar esa fortaleza y me ha costado. O sea, incluso, imagínate, hasta en el periodismo deportivo, al principio fue complicado. Porque era como nuevo el tema de que hayan mujeres en el periodismo deportivo y había que lidiar con un gremio de hombres súper fuertes. Súper fuertes. Los comentaristas son súper fuertes y entre ellos se dan duro. Imagínate. Claro. Entonces, sí, fue difícil. Pero, ¿sabes qué? Yo, bueno, con mucho orgullo puedo decirte que me gané de su respeto. Los quiero muchísimo a todos, aunque al principio, bueno, por ahí hubo uno que otro que me dio palo. Pero, bueno, me costó trabajo, esfuerzo, demostrar a qué había llegado. Porque por ahí, al principio, pudo haber parecido que estaba por ahí nada más paseando, ¿no? Que estaba nada más por ahí, de repente, pasando el rato, un momento. Pero, no, tuve 13 años de carrera en el periodismo. Una guerrera, una guerrera. Fuerte el aplauso para ella. ¿Nunca has estado obligado ante nada? Gabriela Pazmiño y Efe, espectacular. Cuéntame. ¿Cuántos años tiene tu último hijo? Tiene tres años. Y ahora volver a ser madre de esa experiencia, ¿cómo te sientes? De nuevo, tener esas cositas que se te mueven la pancita, que todas las noches está que da vuelta. Mira, yo siempre digo, y mi familia también me lo dice, yo definitivamente nací para ser madre. Creo que saqué eso de mi mamá. Mi mamá tiene cinco hijos. ¡Se llora! Imagínate, está rellera. Yo le voy a mandar un par de calzones como los míos. Caramba. A mi mami, la verdad es que yo creo que tomé mucho el ejemplo de ella en esa parte de maternidad. No soy súper entregada a los bebés, me encantan los bebés. Y bueno, por ese lado, creo que por eso siempre anhelé ser mamá y bueno, más de uno. Hay mujeres que le tienen como terror, no quieren saber nada. No, a mí no me asusta, para nada. Sí te puedo decir que no es fácil. No es fácil para una mujer como yo, sobre todo, que soy, como te decía, súper independiente, trabajadora, siempre estoy en actividad. Entonces, de repente, cuando estás justamente embarazada, es como que te privas de muchas cosas. Ya no puedes, no tienes la misma fuerza, no tienes la misma energía, tienes que reposar obligadamente. Entonces, bueno, en esa parte sí me cuesta porque de repente me pasa, incluso hasta Emilio a veces me reta. Porque se me cae algo y me agacho, porque es como instintivo. Porque eres tú, eres dinámica, estás acostumbrada a trabajar. Y yo sé cuál es tu futuro. Todo el mundo me dice, no, no te agachas, no hagas esto, no hagas esto. Yo sé cuál es tu futuro. Tu futuro es como aquellas abuelitas que teníamos nosotros antes, que estaban acostumbradas a hacer de todo. Y yo tenía una abuelita así. Y cuando ella estaba enferma, a las dos de la mañana, yo la veía en la cocina, arreglando. Pero abuela, cuesta. No, es que yo no puedo estar sin hacer nada. De esa eres tú. Más o menos sí. Y por allá vamos. Aunque no soy tanto de quehaceres del hogar. O sea, sí, obviamente hay que... Pero es trabajadora, muy trabajadora. Pero más de trabajo, sí, de trabajo siempre estoy... Y cuando el ser humano es de trabajo, yo pienso que cuando deja de trabajar por alguna otra cosa, se muere poco a poco. ¿Sabes qué? Incluso me postré como más de un mes porque me dieron los achaques. Primer embarazo que me dieron achaques. Te dieron durísimo. Pero no sabes. Oye, ¿y a quién trae confianza? ¿Y a Emilio le han dado los achaques? Bueno, él dice que sí. Antojos también. Lo antojo. Gabi, estuviste mucho tiempo en el mundo del periodismo deportivo y de repente diste un salto a la farándula. Sí. Hay gente que no se lo esperaba. Hay mucha gente que opinó del tema, como todo el mundo lo hace, obviamente, porque tú eres un personaje público. ¿Cómo te sentiste tú? Algo totalmente diferente. Te fuiste de extremo a extremo. Periodismo deportivo a farándula. Mira, ¿sabes qué? Ni yo me lo esperaba. O sea, tampoco estaba en mis planes. Y de hecho, cuando me llamaron de RTS para ofrecerme y decirme que querían que sea la nueva conductora de Vamos con Todo, me chocó. Al principio me chocó. O sea, dije no. No creo. O sea, no me siento bien ahí. No creo que voy a encajar ahí. Muchas gracias. La verdad, no quería. ¿Has visto primero que no? Sí, sí, sí. Dije que no. Pero luego, la verdad es que, bueno, este canal me abrió las puertas de una manera espectacular. Estoy muy agradecida. Y de hecho, salí de la misma manera. O sea, muy agradecida. Porque me sentí muy valorada en RTS. Cuando ellos me explicaron la propuesta, lo que realmente querían era dar este giro que ya estaba dando el programa de una farándula muy fuerte, muy pesada, a una farándula un poco más light. Light. Un poco más, este, de repente, respetuosa. Y querían un personaje de televisión que haya tenido. Exacto. Y que haya tenido una imagen limpia. Una imagen limpia, peso, seriedad. Entonces, cuando me dijeron eso, dije, bueno, efectivamente, porque no es fácil mantener una imagen en televisión. O sea, más allá de tu personalidad y de que siempre hayas sido una mujer tranquila. Pero de todas maneras, siempre tienes que cuidarte. O sea, de repente, tienes todo el derecho de salir, de hacer cosas, pero la gente te ve y te señala. Entonces, yo me cuidé muchísimo. O sea, sobre todo porque yo trabajaba en noticieros. Entonces, no podía tampoco andar living la vida loca. Y me costó, porque de todas maneras, de repente te privas de cositas, de repente tienes que no mostrarte mucho. Y, bueno, creo que eso en su momento dio esos frutos, ¿no? De que haya ese respeto, de que haya esa imagen de seriedad. Y el canal lo valoró mucho. Y eso te sirvió para estar donde estás. Claro. Y de ahí, bueno, ya me hicieron una propuesta, obviamente. Y me gustó la idea y me arriesgué. Y a partir de ahí descubrí otras facetas. Porque, la verdad, yo siempre había estado muy como acartonada, muy seria en un counter. No me movía de ahí. Y ahora sí, ya opinabas. Y acá ya opinabas, me reían, me acarcajadas. O sea, era otra cosa, ¿no? El compañerismo es muy diferente. Totalmente. O sea, rodeada de gente que tenía mucho carisma. Entonces, fue otra etapa. La disfruté muchísimo. Y, bueno, creo que todavía seguiré disfrutando mucho más de momentos en la televisión. Ahora hice una pausa, pero más adelante vuelvo. Hacemos una pausa. Fuerte el aplauso para Gaby Pambiño. Y, pues, mi caramelo. Antes de la pausa comercial, yo tengo que decirle al público que con Claro estás en todo. Habla con tus números favoritos de todas las operadoras fijas y móviles del país a tan solo 10 centavos más IVA el minuto. Registra tus números marcando el asterisco 123 numeral opción 1. Y mantente en contacto con ellos porque con Claro estás en todo, mi querido mono. Gracias, Miguel. Y antes de la pausa comercial, déjeme decirles que Emilio tenía algo que decirle a Gabriela. Lo vamos a ver después de la pausa. Ya regresamos. Ay, Dios mío. No es a Gabriela, es a mí. Adiós. Update. Estoy.